Ya lo relleno, le pongo manteca para que no se pegue. ¡Ah! Ya lo piso. Con la cuchara. 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 Gracias por ver. Gracias. Gracias a Marcello, que no se ve en tu libro, como siempre, con todo esto en evidencia radial. Y cuando hemos visto en el clín, el estar dando semana, la vida de Simón, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Seguimos con el fútbol! ¡Sí! ¡Volvimos al fútbol! ¡Te quiero ver a ti, Sandra, cocinar! Algo típico Algo típico She said she wants you to cook something so she can cook it as well I had a really hard time trying to think of something typical that Americans ate that they haven't already tried, like hamburgers, french fries, pizza I had a Kentucky Fried Chicken there, right? I was like, what? ¡Se me rajó! ¡Ah, no! ¡El panqueque! ¡Sí! ¡Se pasa! You work for me, mamá ¡Ay, mira! ¡Se me rajó! ¡Muchas gracias! ¿Se me rajó? ¡Muchas gracias! Mañana es jueves, no? Sí, maña. ¡Ah! Tengo mucho regalo. ¡Uuuh! ¡Guau! ¿Quién come? ¡Nunas gracias! ¡Uau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que esta consención de esports al clima rival de la sesión. ¿Sabe por qué hago esto? Porque se me fue de golpe la leche. ¡Ah! Entonces, aparte le agrego un poquito con harina y... Esto se llama Vivi Sancocho. ¿Sancocho? Sí. ¿Qué es Sancocho? Es como comer así cualquier cosa. Ah, cualquier cosa. ¡Sancocho! ¡Sancocho! Es una forma criolla de decirle a la comida. ¡Ah! ¿Viste cuando está todo zancochado y todo así nomás? Sí. Sí. Es... ¡Sancocho! 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 ... 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